Señor Vázquez, a mí yo me muero de la pena con usted, pero pensar que Colombia va a traer un buen resultado del estadio argentino es pensar con el deseo. Tenemos que ser realistas y Argentina tiene que ser por línea, por línea superior a Colombia. Ese es el hecho que Colombia tiene que pensar, Colombia por lo menos tiene que regresar de Buenos Aires con empate, señor. Le repito que eso es pensar con el deseo. ¿Qué es usted hace cuando Colombia no tiene un buen estado de vida? ¿De dónde? Eeeh, parece que no aparece. Esto es como que no lo logran sino esta mañana. Vean, yo traje pollito y pechita. No, fresco, yo como en la casa. No, eso no se va a poder ir, tengo el seguro, tengo laringitis, entonces me dieron un día de incapacidad. No, compadre, usted no me va a tramar con excusas de esas a mí. No, sea justo, Mariano, ¿cómo me va a quedar toda la noche aquí haciendo esta fila? Mechir, ¿qué pasa? Tranquilo. ¿Quién está poniendo la plata para las boletas? No, hermano, usted está hablando de justicia, las cosas son como son. Unos ponemos el capital, otros ponen el trabajo, unos mandamos y otros les tocó sudar. Usted es de los segundos. Pollo. Listo. Listo. participan a hacer una parte un partido de la zona uno de los que paseo pero no se paró de la zona desnudades un partido de la zona un partido de la zona de la zona esta tarde está con la zona dos años el partido de la zona uno de los que se sienta un partido de la zona un chavo de su pelón pero no recorrer el chavo se cae la banda con el periodo de la zona un golpe de la palada se sigue bien a la banda la puerta Malden. Belchito se transforma con con la venta. Balden. Paspa. este golpe. En la pelota de vuelta para Burgos. Los Argentinos están contentos con el resultado. Colombia tiene que reaccionar. De nuevo Argentina. El chavo tiene el pase sobre la derecha. Se conecta el tío por lo corto. En la mosquera. En un otro lateral. ¡Gol! ¡Gol, gol está, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! No, 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 no! ¡Nos veía ese país! y poner el himno nacional a un pinche empate cuidado, madre de verdad, tío cuidado, madre de verdad, tío cuando pariana conciende la selección colombiana y mi equipo no pierde fue la mujer, tuve la buena suerte como te quedo loco, che los partidos duran 90 minutos ¿qué va? ¿cómo va? uno a uno ¿dónde la cobió? ¿cómo le fue, mi hija? ¿me perdió el gol, entonces? eso atrás de ese menú, trita, guardiente ¿yúl da? mami, ya que llegó, traigo una botella de guardiente soy el rato, ¿data como guapuche? no, Mariano, yo vengo muy cansada a mí, haga el favor, vea que estamos viendo el partido el daddy, si quiere, yo le acompaño eso, mami, sí, 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 bueno eh, si soy Nelson les hizo pie concha dirty claro, me toast no hace un rapazo, por favor a cobrar, la brujita Verón, se arma la barrera ¡Ahí no hay nueve pasos! ¡No hay nueve pasos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Y! ¡Ay, yo no sé cómo se pueden pasar la vida pendiente de una pelotica! ¡Ahora no se vayan a pelear! ¡Rosa! ¡Qué abuela! ¡Rosa! ¡Qué abuela! ¡No me griten! ¡Ay, pero es que su maestría no escucha! ¡Te quiero sopa ahora, después de que se acabe el partido! ¡Te quiero sopa! ¿Se podrán callar la jeta, por favor? ¿Será que pueden respetar a mi mamá? Colombia nos puede regalar la mitad de la cancha Y eso está sucediendo Es el momento de que Bolaño y el Chicho Serna asuman la capitanía ¡Cuidado! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Mira el Cholo Simeone! ¡Toca para Sanetti! ¡Sanetti avanza! ¡Se limpia el camino! ¡Ojo con la distruzca que se están usando los claves! ¡Qué chulo! ¡Venga! El apartamento es una belleza, Rita Mire, tiene dos alcobas, dos baños, una cocina más o menos grande Es perfecto para los otros, Dari ¿De verdad usted sí cree que María no le va a salir con algo? Sí Ya tenemos los seis milloncitos de la cuarta inicial Ya después... Después de asaltar matones, mi hijita Sí Pero con casita propia Pues sí, ¿no? Es que se debe ir arrimado si es muy jarto Mucho huevón, mamacita Mucho huevón Pero se le dice Márquelo, márquelo Y se queda ahí parado Se la robó Bien, fiera Al contragolpe Bien, fiera 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 ¡Puño café! ¡Roja, juez! ¡Roja! ¡Roja! ¡Pero pite algo! Además hace cuando dos horas se acabó el partido ¡Pite, juez! ¡Regao! ¿Y anas que le adoran a usted cómo le sale de ahí? ¿Le ha regalado una japilla a Guardiante? ¿Es que para que se va a poner a comprar a Guardiante o no? ¿Tan raro que usted ya esté borracho? ¿Tan raro que usted ya está tan zapa? Ay, mi hermano se está jugando mucho Ese chino es un crack Y es que desde que siga mis indicaciones Va como un avión Seguramente De tal palo talastilla ¿Qué? ¿No va a pitar nunca o qué, señor juez? ¡Final! ¡Final, tu ángel, mamá! Por eso este país está como está Que es que se le darán todo ¡Pinche empate! ¡Qué mentalidad tan pobre! ¡No, no, no, no! ¡Final, tu ángel, mamá! ¡Yo no perdí! ¡Yo no perdí! ¡Yo no perdí! ¡El equipo empató! ¡Sí, sí, sí! ¡Que para un argentino con un poquito así de vergüenza es como una derrota, pero para mí no! Tiene una cosa, tío Cuando Mariano Concha ve la selección Tiene una cosa, tío ¡Zachol, tendrá que ser! ¡Ven, tío! ¡¡Ven, tío! ¡Y no perdí! ¡Vamos, tío! ¡Ven, tío! ¡Ven, tío, tío! ¡¿¡Más por sufrir por la derrota?! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Es el colmonor, Richard! El idiota va a joder que está aquí en Roma. ¡No, festejalo! ¡Esto es el botello! ¡Saúl, hermanos! ¡Es raca tan irumada! ¡Es que mi gorda! Ahora, si Saúl que me está entrevistando la joda... ¡Ay, tan famosa! ¡Saúl, hermano! ¡La prensa! Don Vicente, usted como padre de la fiera Sanabria, hoy, Gloria Nacional, ¿qué tiene para decirnos? No, que estoy muy contento. Dejala, ganemos el partido al tiempo por acá. ¿Eso es con la familia? ¿Qué? ¿Colombia va al Mundial? ¡Saúl, clasifica así, ojalá! Sí, perdónenme, tenemos comunicación desde Buenos Aires. ¡Saúl! ¡Fiera, me escucha! ¡Saúl, venga! La fiera Sanabria, el hombre que puso a vibrar el corazón de todo un país. El hombre que está siendo perseguido en este momento por los más importantes empresarios de los mejores clubes europeos. ¡Fiera, le tenemos una sorpresa aquí! Caracol Deportes le tiene una gran noticia. Está usted directamente con sus familiares para que les dedique a ellos su triunfo. ¿Su nombre, señora? ¡Es el vino, mamá, Sanabria! Doña Termina, gracias a los servicios de Satélite 2 de Caracol, Colombia, usted puede en este momento hablar con su hijo. ¡Ábrelele, escuche! ¡Fiera, fiera! ¡Aló, mi joven! ¡Aló! ¡Fiera, se juro! ¡Fiera, fiera, fiera! ¡Ya sabe la que me dijo! ¡Esta es la gente leña de nuestro país! ¡Fiera, dígame usted! ¡¿Qué iba a hablar con la fiera? ¡Esa es la que estaba entretando el mamá, hombre! ¡Esta es la que tiene arrodillado al fútbol argentino y que lo tiene, de hecho, incluso al borde de la eliminación! Bueno, Adolfo, sí, una emoción muy grande. El partido se nos estaba complicando en un momento. Afortunadamente, las cosas se dieron y sacamos este embate que nos tiene muy bien al borde de la clasificación. Fiera, un balance general del partido. Adolfo, va a tocar después porque es que en este momento me están llamando para el examen anti-doping. Entonces hablamos luego. ¡Chao, Colombia! Fiera, muy amable. Muchas gracias. ¡Aló, aló, aló, mi hijo! ¡Mijo! Vamos a hacer un cambio de estudio. Edwin, siga usted con más información. ¿Don Vicente? ¡Don Vicente! ¡Ay, no, pues! Examen anti-doping. A veces se van a hartar con lo que le gusta el trago. Y a mí también, oiga, porque no le dice a su mamicita que no le dice el botellito con el basilico. No, no, no. ¿Viste? Después se la montanó yo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Dígale! Mami, hágame un favor. Denle la botella de aguardiente a don Saúl. Muy bien pronunciado. A ver. ¡Eso! ¡Eso! Mami, bájate para la casa, que tiene mucho híbrido borracho y feliz. Te lo hablo por usted, ¿no? ¡No! ¡Ay! ¡Soy argentino! ¡Me llamo Saulita y me gusta perder! ¡No, no, no, no! ¡Haz la marido! ¡No! ¡No, no, no! ¡Columpia! 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 Puesto de timbre. ¿Perdón? Puesto de timbre. No, pero es que a mí me dinero que tiene. ¿Por qué no lo tiene? Lo que pasa es que tú eres... Siguiente. ¡Vaya, bravo! ¡Coyo! 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 Sí, es que cuando uno está muy aburrido con la vida que lleva, por lo menos debería tratar de cambiarla. Díganos, ¿cómo es su nombre? El Gordo Sanario. ¡El Gordo Sanario! ¡El Gordo Sanario! ¡El Gordo Sanario! Yo no sé cómo se pueden embruquecer con un partido de fútbol. Lo que a mí me preocupa es que el día menos pensado a Pedro le va a darse un infarto para andar sufriendo como sufre con cada partido de eso. Como ordene, jefecito. Ya los coloco. Mijo, yo le quería comentar una cosita. Es que resulta que nos toca pagar el impuesto predial. Ahora sí nos vamos de esa casa. Fui en la Cisantías en la empresa, sacamos la plata de la cuenta de ahorros y le pisamos la cotidicia del apartamento a Don Vicente. Lo demás será bonito, pero el corazón no salta. ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de haber nacido en mi patria. Espere que yo consiga trabajo y va a ver quién hace la fila. Toma esa lechita. ¡Cola, cola, cola! ¡Haga cola! ¡Haga cola! ¡Haga cola! ¡Cola, cola! ¡Mano, oye! ¿Quién es Gordo por su culpa, huevón? ¡Tener un mazo para arrollar a este par de piros! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Muchachos, música y tramo de la sierra de mi tramo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hasta que no nos metamos en un lío, usted no va a quedar tranquilo, ¿no, Mariano? Va a ver que un día usted va a quedar embarazada y ahí sí se nos va a arreglar la situación. Deje ya tantos miedos, mami. Si está de Dios que usted quede embarazada, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabe una vaina? A mí sí me gustaría tener un peladito. Ya es hora. Eso sí, desde bien chiquito enseñándole a jugar fútbol. ¿Usted se imagina? Comience jugando aquí en cualquier equipo. Después lo vendemos al fútbol italiano. Con todo el billete que está ganando esa gente y sí quedamos hechos. Ay, qué ama, Mariano. Usted sabe que yo acá no me siento bien. Ustedes las mujeres nunca están contentas con nada, ¿no? Pero al mismo tiempo no tienen aspiraciones. Yo ya llegué al puesto más alto que puedo llegar en el ministerio. Ni siquiera soy profesional. Entonces, ¿qué me queda? Seguir mamándome a Ramírez toda mi veracabida. Usted no sabe lo que es mirar por esa ventanilla. Y de esas filas de gente que nunca se acaban. Día tras día. Sin la menor esperanza de que nada cambie. Eso es muy duro, mami. Yo quiero para usted otra vida. Quiero tenerla como una reina. Quiero darle lo que usted se merece. Ay, pero no se ponga así, monacho. Pero es que me da rabia. ¿Usted cree que yo no sufro cuando me doy cuenta que mi vida no va a ninguna parte? Que yo no soy más que esto. Un hombre sin esperanza y sin futuro. ¿Usted de verdad quiere un hijo, Mariano? Yo no quiero un hijo, Luzdari. Yo quiero un crack. Quiero el sucesor de Pelé. De Maradona. De la fiera Zanabria. Confía en mí, mami. Confía en mí. Yo voy a hacer lo que sea para que usted tenga lo que quiera y sea feliz. Eso se lo juro por Chuchito lindo. Ah, tío. Usted es mucho regalador a los perros. Aquí la historia no cuenta. Aquí son once contra once. Eso es lo que ustedes creen. Pero en partidos como estos, la tradición pesa. La historia y la tradición se hicieron para cambiarlas, para volverlas a escribir. Sí, Sisas, ¿para qué? Pero Mariano tiene razón, tío. Usted lo ha dicho, Mariano. Para volverlas a escribir lo que de entrada quiere decir que ya existen. Dígame, a ver, ¿cuál es la tradición de los colombianos? ¿Cuántos se han ganado un pinche campeonato? Me refresco la memoria, tío. Campeones mundiales del suramericano juvenil en Pereira. Dos veces campeones mundiales en Tolún. Subcampeones de América en el 75. Reconozca al menos una, tío. Maldick, si usted está muy seguro que clasifica, ¿cierto, tío? Completamente. Está bien. Yo le doy una revancha, ¿no? ¿Qué tal si le metemos billete serio al cuento? ¿Billete serio? No me hagas reír. Van 100 mil pozas que clasifica Colombia y se quedan los perros. 100 mil pesos, Mariano. No sea bobo, que usted no tiene que caerse muerto. Si quiere, apuésteme el billete a ese 20 mil que siempre me apuesta y yo se lo voy. Billete serio, ¿qué tal este, ah? Está bien, tío, como quiera. Como quiera. Mire, Mariano, no perdamos más el tiempo. Usted lo que es, es un muerto de hambre. No, ¿y de quién habla el potentado, pues? Por lo menos no estoy haciendo al arte de algo que no soy. Usted es el típico colombiano. Puro toqueto que hay nada y nada, como los de la selección colombiana. Es que estamos muy varones. Yo tengo 6 millones. Se los apuesta. 6 millones. Bueno, Mariano, tampoco, tampoco. Ese es el billete del apartamento, alusnado y pendejo. Yo no tengo cómo responderle. Porque lo de la pensión no me alcanza para nada. Y desafortunadamente en esta casa hay mucho arrimao. Se le arrugó, tío. Le tembló la nalguita. Ahí está, se lo jugó contra la casa. Esta casa es de mi mamá. Como si fuera suya. ¡Vamos, abuela! Sencillo, tío. Si usted gana, toma sus 6 millones. Si pierde mi escritura a la casa. Mariano, ya oyó a mí, tío. La casa no es de él. ¡No jodo más! Oye, ¿qué está diciendo que está seguro que los perros ganan? Usted después se las arregla con la viejita. Entonces, ¿qué, tío? ¿Se le cuaja? ¿Va a seguir siendo el mismo cobarde de toda la vida? ¿Usted ve que es el berraco? ¿Huela más que el viento? Yo sí sé quién es puro toque-toque y nada. Esta casa vale mucho más de 6 millones de pesos. Oiga, no se pongan a joder con eso. Que ni la casa es suya ni usted puede disponer de ese billete. Apuestamos. Pero con una condición. Si yo gano, aparte de la plata, ustedes dos se me van de esta casa. Va pa' esa, tío. Pero también al contrario. Si ganamos nosotros, el que se va es usted. ¡La casa sería de ustedes! Listo. Que sea una apuesta de caballeros. ¡La gente, ¿qué tal? Paco. Siga. Señor, siga, por favor. ¿Tiene un minofa? ¿A qué hora es que va a encontrarse con don Vicente? Ahora, mami. Yo tengo que llevarle la plata. A mí me da miedo usted contar esa plata por la calle, Mariano. Es lo único que tenemos. ¿Pero qué hago? A Dios le gusta recibirla en rama. Si yo no tuviera que volver a la oficina, se lo acompañaba, pero... No, mamita, no me preocupes. Póngale más en hierro, no pasa nada. ¿Y esa noche al fin qué? Esta noche, como todas las noches, en esta fecha, celebramos juntitos. Lígico. Me tengo una sorpresa. Permiso. Permiso, por favor. Yo trabajo aquí. Permiso, por favor. Yo no sé qué partido vio usted, jefe. Colombiano ganó porque tenía el juez en contra. Pero dominamos los 90 minutos. No diga bobadas, concha. Argentina es mucho más. Sí, acepto, Mariano. Eso no se notó en el marcador. Espera y verá lo que va a pasar en el campín. Colombiano pasa, hombre. ¿Qué va a pasar? ¿Usted está muy seguro? Segurísimo. Tanto como para hacer una apuestica. ¿Apuestas con un vaciado como usted, concha? ¿Qué tal es esa, jefecito? Yo tengo seis milloncitos para metérselos al partido. Seis millones. Eso es platica. Eso es mucha plata, hermano. Es muy sencillo, doctor. Hacemos un case por el valor de la apuesta aquí en la cuenta de ahorros de Gutiérrez y el lunes le entregamos la plata al ganador. Mire a ver si trabaja ni deja en la visita, por favor. ¿Sabe qué, doctor? Señor, yo pensé que usted era más hombre que no le iba a temblar a nalguita. No es eso, concha. No jodas. Sí, hombre, no jodas. ¿Siguiente? Bueno, pero si está asustado, pues, lo mejor es prevenir, ¿no? En otra ocasión será. Está bien, concha. Van los seis pagos. Así se habla, jefe. Hoy mismo le doy la plata a Gutiérrez para que la consigne. Y que gane el mejor. Concha. Señor. Necesito que se quede esta noche ayudando a poner al día los registros del mes. ¿Esta noche? A no ser que quiera venir el domingo a trabajar. ¿Cómo se le ocurre? Es que yo tengo boletas compradas para el partido. Entonces es mejor que se ponga las pilas esta noche. Y ojo, concha, no se ponga de artista si quiere conservar el puesto. El lunes a primera hora necesito ese registro actualizado. Acuérdese que usted ya tiene dos memitos en su hoja de vida. Y al tercero, vea. Tarjeta roja. ¿Quién? Vea nuestra huella, que el tiempo no pueda borrar. Aló. ¿Qué onda, mami? ¿Quieres saber qué me voy a poner esta noche? No, amiguita, yo ahora no tengo tiempo para adivinanzas. ¿Qué pasó? Problemas. No me diga que la plata, Mariano. No, mami, fresca. Yo ya le di uno sobre otro el billete a don Vicente. Pero imagina que aquí el viejo pecueco de Ramírez me acabó de trabajar esta noche. ¿Y a qué horas llega, entonces? No sé, tarde. Tengo una mano de camello ni el de arriba. Si tiene afán, venga mañana. ¿Qué? Aquí, que el camello está bravo, mami. ¿Y lo de esta noche, entonces qué? ¿Pero qué le vamos a hacer? Esta noche a arroyo, venir a trabar el domingo y a comprar boletas para el partido. Oiga, Luzani, ¿usted de verdad sí quiere al Mariano? ¿Y usted qué cree? Uy, aunque... Aunque a veces lo veo como tan angustiado, como si de verdad quisiera cambiar, pero... Que va. Mariano siempre sale con las mismas. Es que es demasiado soñador, ¿sí o qué? Desde que nos casamos han sido planes y promesas y... Me da una rabia. Me da una... Pero es que ni siquiera es con él la rabia. Es conmigo por... Por creerle, por caer siempre en su juego. Bueno, pero no vinimos a ponernos trascendentales. Sí. Vamos a gozar. No, papá, es que usted no ha entendido. Los días que por X o Y razón no ha podido ir a ver la selección, tenga, pierden. Pero cuando estoy ahí esos manes ganan. No juegas. ¿Para qué le voy a decir mentiras, Gutiérritas? Nunca he visto perder la selección en el Campín. Bueno, hagamos de esos papeles, hermano. Y de todo lo que le falta por estar hablando de ese veraco partido. No, si a ella me voy. Esto hay que entregarlo el lunes. No sé ni para que me quede, no hay que tener un compromiso. Bueno, ¿y de qué se está riendo? Ay, no sé. Llegamos, pague. ¿Sabes qué? Es que yo nunca tomo tanto. No estoy acostumbrada. ¿Cómo ilustraron? Hacen ahí dos mil cositas que me cobró el día. Ay, ¿qué es? Oiga. Oiga. ¿Cómo se ve bonita cuando está contenta? ¿Y a usted qué le dijo que yo estoy contenta? ¿Y a usted qué le dijo? ¿Y a usted qué le dijo? ¿Y a usted qué le dijo? Cuidado, gracias. Bueno, bueno, ¿y entonces qué? ¿Sigo o se bajan o qué o qué hacemos? Cuidado. Arranque y yo le digo. Pilas, concha. Que el jefe le habló bien en serio. Yo después veo a ver cómo me tramolvió Pecueco Celso Ramírez. Pues, esta noche estoy de aniversario con la luz de Ari. ¡Maldita! ¿Usted se arrepentió o qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos que irnos para la casa. Esto fue un accidente, ¿oyó? Hoy va a pasar otra vez, llegas y luego te vas, dejándome esta tristeza. Y es que ya no puedo más, me mata la soledad, cada vez que te alejamos. Quédate una noche más, me mata la soledad, cada vez que te alejamos. ¿Dónde estaba? Fue a la taberna con Saúl. Yo estuve allá y no los encontré. A lo mejor nos cruzamos. Llegué hace más de una hora. Fuimos a comer después. ¿Pues, Darío, usted me dio la cara de pendejo o qué? Ay, no venga a decirme que le tiene celos a su hermano. Me da rabia. Me escapo de la oficina sin acabar el trabajo para ir a buscarla, en previsión no la encuentro. Pues más rabia me da a mí, Mariano. Que me la paso todo el día preparando la celebración del aniversario, pero el señor prefiere quedarse en la oficina porque tiene partido el domingo, ¿no? Y por eso aprovechó para irse a rumba. Estoy aburrida de estar entre esta casa, Mariano. Yo también necesito salir a divertirme. O sea, están rumba cada vez que tiene partido y yo qué. ¿Cuántas veces no la ha invitado a fútbol? Haga el favor de no gritarme, Mariano. No estamos en ningún estadio. Perdóneme, mami. El problema de este amor tan grande que yo le tengo. Se ve muy linda. Eso era lo que se iba a estrenar esta noche. Ay, no, Mariano. Ahorita no moleste. A mí me dio pesar, hermano, porque esa mujer se la pasa encerrada ya y se mantiene aburrida con todos esos viejos. Y estaba que se bailaba, entonces yo la acompañé. Eso fue todo. ¿Y ella qué le dijo? Pues que aquí entrenó ese, hermano. Qué cagadón lo del aniversario. Cómo la deja ya sola, hermano. Estaba muy dolida. ¿Y qué le dijo? ¿Usted qué cree? Que pasé toda la noche haciéndole puntos, hablando maravillas de usted. ¿Sí? ¿En serio, hermano? ¿Quién va a tapar en Argentina? Burgos. Burgos, pero tiene un esguince el berraco, padre. ¿Quién acompaña en la delantera a la fiera? El Tino. El Tino. ¿De dónde es el juez central? Chileno. ¿Hernán Silva? Casi nadie. Ese berraco, Jolomillo, es en la libertad, ahora es del ochenta y nueve. ¿Y le regaló un penalti a Paraguay contra Colombia en el minuto cinco? Sí, hermano. En el noventa, sí, 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 sí. Víjale. Mala cosa, mala cosa. Con nueve domingos se garantiza un empate. Eso no nos sirve, padre. Es que hay que ganar. Entonces súbele una buena limosna. No hay más que hablar. Estamos en el mundial. Yo los absuelvo, hijos míos. Pueden ir en paz. Gracias, hermano. Gracias, padre. ¡Saúl! Siguiente. ¿Ustedes qué vamos a ir? ¿Ganamos mañana o qué? Mati, mati. Mati, mati. Ganamos. Bueno, pues. Bueno, si quiere, papá, váyanse a usted fuera de la casa. Me va a quedar. ¿A qué? Es que necesito hacer una vueltecita. ¿Pensan usted otra vez con el misterio, Saúl? ¿Con el misterio? No, simplemente necesito hacer una promesa. ¿Qué promesa, hermano? Si hablamos con el cura. ¿Es otra promesa? ¿Promesa de qué, hermano? ¿Pero otra promesa de qué? Es que necesito... ¿Qué? ¿Necesito qué? ¿Necesito qué, hermano? Es que es misterio, hermano. ¿Por qué? Te lleve la visa para los Estados Unidos. ¿En serio los Estados Unidos? Sí. ¿No se va a ir, Saúl? ¿Va a andar solo, hermano? ¿No se va a ir? No se va a ir, hermano. Vá a píralo, vá a píralo. Vá a píralo, hermano. Vá a píralo, Saúl. Nos va a ir bien, Mariano. A ver... Con la promesa que hice, imposible que no. ¿Cómo me gustaría que ya fuera mañana? Yo también. ¿Se alguna vez se ha puesto a mirar el cielo de noche? Tan bonito, ¿sí o no? Ahí es cuando se da cuenta uno de que es tan poquita cosa. Corneta, la tengo. Papel picado, listado. Radio, también. Boletas, las tengo. Mi tío, ¿qué le pasaría a ese cucho? Mi tío. ¿Qué pasó con mi tío? Está dormido y no lo vayan a despertar, que hacía rato no pasaba tan buena noche. Sí, sí. Además todavía es muy temprano. Tranquila, tranquila. No, 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 no. Tío, ¿ustedes saben cómo ponerse en la entrada al estadio? Tío. Tío. Ahí. Tío. Tío. ¿Y esta boda? Mierda. Está muerto. No se ponga a jugar con esas mañas, Mariano. Mire que después resultan ciertas... ¡Está muerto! Respira y tiene los ojos volteados. Mariano. Matamos a mi tío. Tanto moverlo, tanto mamarle y allí lo matamos. Matamos a mi tío, Mariano, matamos a mi tío. Matamos a mi tío, Mariano, matamos. ¡Cállese, Saúl! ¡Cállese! ¡Cállese, cállese, cállese! La gente se muere porque sí. ¡Cállese, Saúl! No, gente, man, esta vez dejó el corazón. ¿Y qué es, Saúl? Chévere, morirse así uno, dormidito, sin darse culpa de nada. ¿Por qué tienen que cerrar con llave, ah? ¿Qué es ese ruido? Mariano, ¿qué les había dicho? Hacer sonar esa corneta dentro de la casa. Ya, Rita. Es que fue sin culpa. Mejor vaya ahora, que nosotros ya bajamos. ¡Mariano! Hay que avisarme a la gente. Se va a quedar ahí calladito la jeta. ¿Cómo así? Así como lo oye. Venga, le hacemos un padre nuestro antes de irnos. Antes de irnos, ¿para dónde? ¿Usted para dónde cree? ¿Pero cómo se le ocurre, Mariano? No, es que mi tío está muerto. Con dejar de ir al estadio no va a resucitar. No, chido. Yo quería mucho a mi tío. ¿Qué pasa? Todos nos tenemos que morir, chido. Mi tío. Me murió mi tío. Es que necesito a Mariano. ¿Ves que se nos está haciendo tarde para irnos para el estadio? O sea, no. Un momentico, ya se lo llamo. Entiendas, abuelito. El mejor homenaje que le podemos hacer a mi tío es ir al estadio, sentarnos en la tribuna y ver el partido. Eso es lo que lo hubiera querido, en serio. Una vez no me lo dijo. Fue viendo el 5 a 0 frente a Argentina. Me dijo, mi hijo, el día en que yo me muera, yo quiero... Dejé hablar tanta goberna que yo y tan bobo. Mi tío odiaba a la selección. Yo no me puedo perder ese partido, Saúl. Si yo no voy a la selección, pierde. Usted no sabe, este berraco, pero eso le da por morirse. Hermano, hay una apuesta. ¿Cuál apuesta? No, no, cuál apuesta. Ni que nada. No es que mi tío está muerto. No, pero apuestas, apuestas. Saúl, y si él gana, usted es el único testigo. O lo va a tumbar, lo va a tumbar. No, no, no. Bueno, ustedes, si nos estamos aquí violando a mi tío, o nos vamos a estar acompañando a la selección. Si lo va a tumbar, usted decide, hermano. No, un momentito, si vamos a decidir algo, que sea entre los dos. No, listo, entonces votemos. Yo voto por mi madre, estaré acompañando a la selección. Si le hagas el cuento, usted vota. Bueno, yo, yo... ¡Porque es que no abre la puerta! Es que mi tío se está cambiando. ¿Pero qué les dije? Que no lo despertarán. ¡Abre la puerta! Que ya le dije, que mi tío se está cambiando. No, pues, qué misterio. Oiga, venga alguno que el gordo San Gabriel está esperándonos en la puerta. Tío, papá, nos va a coger la noche. La cita era a las seis, mire la hora, ¿qué es? ¿Pero qué hacemos si mi tío no está listo? Ah, eso sí, yo no sé. Díganle al Mariano que le mando decir yo que nos vemos en la tienda, don Lucho. A las seis veinte, en punto. Nos vamos con los que estamos. Allá tratamos de cuidarles puestos, pero yo no les garantizo nada. Camine, 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 camine. Tío. No se vaya a ofender por lo que le dije ahorita, ¿no? Eso fue para convencer al Saúl de ir al estadio. Usted sabe que yo lo quería mucho, ¿no, tío? Bueno, si yo no estoy llorando es porque, pues, no soy bueno para estas cosas. Aquí en el pecho tengo un dolor ni el macho. Qué vaina, hambre. Morirse en esta fecha. Pero bueno, está mejor. Porque después de esta tarde las cosas se vayan a poner color de hormiga. Tío, la apuesta. Qué pena, tío. Pero es que ya le prometí la casa a la Lucho Darín. Bueno, tranquilo. Yo sé que mi abuela escucha, pero si ve. Ya son las vainas de nada, todo por escrito. Qué pena, tío, las groserías, pero... Bueno. Tranquilo. Yo espero que usted tenga palabra, yo... Lo quiero mucho, yo iré. ¡Rita! ¡Rita! Venga, su mercedero. Yo le ayudo con eso, ¿sí? ¿Y a eso a usted qué le pasa? Es que hoy es domingo y quiero tener un detalle con mi tío. ¡Rita! ¿Qué es lo que se hace, hermano? Porque... ¿Se puede hacer un poquitico más de ruido? No, no, no. ¿San Pedro? No, 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 espere, ya... Yo no puedo, hermano. ¿Saurito, cómo que no puede? Vamos, déjate, venga. Venga. No, 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 Mariano. Mariano, ¿y luego qué vamos a decir? Ah, no, cualquier cosa decimos, pero... ¡Púrle! ¡Españé, Mariano, Mariano, Mariano! Venga, venga, venga. Venga, venga. Ya ve, ¿y si nos van a buscar al estadio? Ay, Saúlito, no sea huevón, hermano, no sea huevón. ¡Ole, Mariano, Mariano, Mariano! Los señores Saúl y Mariano Concha son solicitados en su casa. Su señor tío ha muerto. Bueno, no le ruego más, hermano. Presto para que se radia. Nos vemos después del partido. No, no, espere. Así me gusta el chino. Que sepa distinguir lo que es importante en la vida. ¡Mariano! ¡Mariano, espere! ¡Es un tío! Ay, vida. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Almas puras, almas santas, almas pacientes, rogad a Dios por nosotros como nosotros rogamos por vosotros para que los de la gloria santa, amén. ¡Mariano! 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 porque el apoyo va a ser fundamental el público tiene que convertirse en el jugador número 12 vamos a presionar desde el principio vamos a sacar las banderas vamos a gritar y vamos a animar al equipo colombiano porque se lo merece porque es casi una necesidad para el país la joda ya va a empezar y nosotros todavía por aquí ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? esperamos que saquen el cajón para la funeral nosotros nos hacemos los locos, bajamos, nos ponemos al frente de la carroza y decimos que es para abrir paso apenas donde empapa ya tenga los que se abre fuimos la 30 derechito para el estadio fácil pues decimos que nos bajamos, que nos perdimos, que nos estrellamos, no han dicho disculpas lo que sobran es que usted sigue para la selección, no la dejo sola, muérase quien se muera perdón tío ¿será que nos pueden ayudar a pasar al tío de la cámara que hubo? sí mami, ya vamos ¿y usted no se va a cambiar? no, no, eso es lo que le estoy diciendo pero como es tan terco, cámbiese o la... eh tuérzalo, 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 tuérzalo eso sí déle así, déle así déle así así, déle así, déle así suerte, suerte, suerte pero... oh, de cucho oh, de cucho hombre pero hasta mejor que se hubiera muerto, ¿no? así no tiene que pasar por la vergüenza de la derrota ¡bueno! ¡eh! ¡es el tío tan irrespetuoso, carajo! ¿Usted qué está haciendo? este es el único radio que tenemos ya están en los himnos estoy haciendo lo que me gustaría que hicieran conmigo si yo fuera el muerto es para que el pobre tío pueda doy el partido desde la otra vida, ¿no ves? ¿sabe qué, Chino? ¿qué? 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 a ver, ¿qué? ¿qué? ahí sí me mató, Chino ¿andando? ¡andando! ¡Saúl! trae el perro que lo más importante es que nos pueden organizar ¿sabures? ¿y si querés en estos casos bien, Saúl, cariánito? bueno es condolencia, lo siento muchísimo gracias, don Vicente ¿cuándo es el entierro? todavía no sabemos vamos para la funeraria central ¿ah, sí? entonces nos vemos allá don Vicente usted no va a ir al estadio hace poquito estaban en los himnos las cosas son como son, hijo yo voy a acompañar a su tío porque estoy seguro que él me hubiera acompañado a mí allá nos vemos ¿qué tal este? ¿perderse un partido donde la estrella se le dio Pairón Veloria? sí ¿y se van? Mariano ¿a qué hora falleció? falleció siempre siempre un poquito mariano ya nos vemos ya nos vemos mira bueno bueno Saúl, Saúl, Saúl suba así Saúl Mariano espere tiene que llevar a la abuela es que no hay culpa en los otros carros listo para la fiesta del fútbol los equipos están sobre el gramado esperando el pintazo inicial del juez el estadio presenta un precioso marco que augura que nuestra selección finalmente le dé esa alegría que tanto está necesitando Colombia volver a un campeonato mundial ánimo muchachos y el público tiene que convertirse en el jugador número 12 ánimo Colombia, vamos a volver al mundial ¡como salta! ¡como salta! ¡Gracias! ¿No? ¡Una oficina colombiana! ¡Se acabó la especulación! ¡Llegó la hora de la verdad! ¡Somos muchachos con tola! ¡Fuerza! 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 ¡Fuéltenlo! ¡Fuéltenlo! ¡No! ¡Es el peñero que estás muerto! ¡Compré uno! ¡Pero habrá el suiche, hermano! ¡Pero claro! ¡Va a ser como usted, Saúl! ¿Qué va a ser? ¡Fuéltenlo! ¡Él es tarde! ¡Él es tarde, hermano! ¡Eso es lo que estoy haciendo, gran pendejo! ¡Parecioso se tenía que varar a esta pecueca! ¡Pero para pedirme lo prestado si no es pecueca, no! ¡No es que es un taxi! ¡¿Por qué yo?! ¡Pero es ya, hermano! ¡Mamá! ¿Y ustedes qué hacen? Aquí, mamá. Orillando el carro. Pero muchachos no pueden dejar a Rita sola en estos momentos. Sí, mamá. Ahora vamos, ya vamos. Ustedes también me van a dejar a mí sola. ¿Cuánto más los necesito? No, mamá. Tranquila. Tranquila, mamá. Tranquila. ¡Ay, mío! Esto es muy doloroso. Ya, tranquila, mamá. ¿Ustedes para dónde iban, Saúl? Para ninguna parte. Bueno, lo que pasa es que la idea es de María, ¿no? ¿Qué idea? Que esto también quede entre los dos. Listo. Pero es que María no quiere que nos vayamos para el estadio a ver el partido. ¿A ustedes qué les pasa, eh? ¿Cómo se les ocurre? Luis Ari, no le vaya a decir nada, María. Ustedes son el colmo, Saúl. ¡El colmo! Mírenlo, Mariano. Mírenlo cómo quedó. Lleno de paz, ¿no? Tiene que ser perraco, mira. Si a ver raco, como lo fue Pedrito. Saúl. Alma bendita. Tío. Aquí mi tío está diciendo unas cosas muy importantes. Ábrele aquí a Saúl, tío, que necesita mucha orientación. Le voy a hacer una llamadita. Ábrele. No, pero... Pero... Venga, venga, venga. Usted también, Saúl. También tiene que ser un berraco como su hermano. Usted tiene que ser un berraco. Usted tiene que ayudarle a ese vago del Saúl con su poder en el ministerio. Alba. Sí, señor. Aproveche ese poder, mi hijo. Aprovechelo. Aprovechelo. Claro, doctor, claro. Claro. Pero yo que no voy a poder a jugar con una vaina de estas, doctor Ramírez. Pero qué coincidencia que su tío preciso se venga a morir el mismo domingo en que se juega la clasificación, la selección, ¿no? Eso mismo pienso yo. Pergajo, mi tío, hola, morirse hoy. Usted entenderá que me toca quedarme aquí, acompañarlo a mi mamá y a... Yo no sé a usted de qué me dio la cara, Concha. Pero le cuento que el tiempo se le está acabando. Lo mismo que a su equipo. Cero a cero, Concha. Y ha estado más cerca del gol Argentina que Colombia. ¿En serio? Lástima por usted, hombre. Porque yo ya estoy viendo los seis paqueticos en mi cuenta. Bueno, Concha, si no está aquí en media hora, ya sabe lo que le pasa. Pero mi tío... Pero, Nata. Acostumbres a que en este mundo nos mandamos. Y a otros les tocó sudar. Y a ustedes de los segundos. Luego de otra. No diga nada y camine. Señora. ¿Qué hable? Ay. Bolita está malita. ¿Qué quiere ir al baño? Venga, a ver, mamá. Yo la llevo ahora. No, tranquila, mamá. Yo me encargo. La lleva hasta la puerta. Y ella puede ser pepizolita. Pero ayude, Saúl, hermano. Eh, nunca estará empujándolo. Tenga consideración de su abuela. ¿Qué quiere ir al baño? ¿Qué quiere ir al baño? ¿Usted está loco, Mariano? ¿Cómo nos vamos a llevar a mi abuelita para el estadio? Todavía tenemos la boleta del tío Pedro, ¿no? Pero es que... Pero es que... ¿Qué, hermano? Pero es que... ¿Qué, Raúl? Hermano, si yo no llego al estadio, esos berracos son capaces de perder. Y yo lo pierdo todo, hermano. Me quedo en la ruina. Vea, si mamá piensa que nosotros estamos con la abuelita, no va a sospechar nada. Póngale cuidado. Vamos al estadio, vemos el partido y no pasa nada, no se da cuenta de nada. Pero espere, espere, venga. Es que yo no me imagino a mi abuelita allá en medio de las barras brincando y saltando, hermano. Las casas alturas a mi abuelita le da lo mismo estar en un velorio que en un partido, ¿cierto, abuelita? Pero colabórenos, abuelita. Apure el paso un poquito y es que vea la hora. No hubo de otra. ¿Qué va a hacer? Mariano, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, Mariano? Mariano, ¿qué va a hacer? ¡Faúl, hermano! ¡Faúl! ¡Hermano! ¡No, no, 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 no! ¡Puede ser! ¡Aspirilla como la bota! Buenas. ¿Me regalabas aspirinas, por favor? Luzari. ¿Cómo le va, don Vicente? Muy bien, mijita. Venga, tómese un cabecito conmigo, mijo. Ay, ¿sabe que sí? ¿Cómo le va? ¡Eh! ¡Faúl, hermano! ¡Eh! ¡Eh, amigo! ¿Quién aquí? ¡Al estadio, socio! ¡Al estadio! ¡Eh, al estadio! ¡Al estadio! Cuando uno necesita no paran, que ve rascoso. Tiene ganas de mirar. Que tiene ganas de mirar, hombre. Bájenla. No, hermano, no hay la menor posibilidad. O sea, por lo menos no antes de llegar al estadio. Que se hagan los calzones, allá vemos cómo la cambiamos. ¿Pero cómo se le ocurre? No, es que ella tiene la vejiga delicada, Mariano. ¿Quién la manda? ¿Quién la manda? No cuidarse, hermano. Venga, a ver. Tiene pañales ahí, abuelita. Tiene pañales. Tiene pañales. Tío Augusto. ¿Tío Augusto, ya? Mariano, mijo. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! No, esto es horrible. Sí, sí. Yo me vine para... Hola, Saúl. Saúl. Mamita. Viejita linda. Tanto tiempo sin ver. Ánimo, viejita, ánimo. ¿Y ustedes cómo están? Aquí, tío. Vuelto en mierda. Pura y física mierda. Bueno, ¿y para dónde llevan a la abuela? A buscar un baño. Es que los de la funeraria estaban ocupados. Sí. ¿Y su mamá? ¿Y Rita? Ah, pues esa muchacha tan joven, ¿no? ¿Y usted cuando llegó, tío? No, yo me vine para acá apenas me avisaron. Ah, bueno, si quieras. Bueno, ¿y por dónde es la cosa? Allá, tío. Allá en la funeraria. Ah, mi mamita, mi mamita, que en estas urgencias lo mejor es hacer ejercicio. Aunque sea el baño de un oficina y consiguió. Bueno, ¿y ustedes para dónde van, carajo? Venga, me ayudan con la abuela que no puedo hacer fuerza. Saúl, hermano. No puedo hacer fuerza, hermano. Cronómetros a cero. Estamos a ordenar el juez. Tocó la distinta para Verón. Empezó el segundo tiempo. El Cholo Simeone sobre la derecha. Toca para el Pío Colópez. El Pío Colópez enfrenta a un baño. Retrasa para Chamoa. Ay, qué vaina era un perro. Tiene que ser tan inesperado. Imagínese la sorpresa, don Vicente. Don Vicente, ya a Mariano le entregó la platica, ¿cierto? La platica mía. La de la cuota inicial del apartamento. No, si ese apartamento yo ya lo vendí. Yo le insistí mucho a Mariano para que se quedara con él, porque para mí mejor que quedaba en manos conocidas. Pero al ver que no se ría con nada, lo tuve que vender. Usted pensé que su merced sabía. Sobre sus hombros descansa esta familia, Mariano. Aproveche esa posición que usted ha logrado en este tema. Por eso, si no, 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 no. La cabeza de esta familia. Alba. ¿Por qué no le hable aquí a Saúlito, que necesita mucha orientación, sí? Saúl. ¿Qué hacemos con usted? Vuelva a ser serio, carajo. A ver si usted pronto me puede prestar un momento el radio. Yo estoy siguiendo el partido, pero con la muerte de mi tío, pues no. ¿Sí? Me voy a permitir coger una segunda vuelta. ¿Qué es lo que le pasa, caballero? Bueno, ¿cuánto vale ese radio? Yo lo estoy vendiendo. Claro, yo le puedo dar plata, dígame cuánto quiere. Yo no quiero plata. Pero con esto le puedo comprar uno de cuatro bandas, ¿eh? Yo no quiero uno de cuatro bandas, ¿qué es lo que le pasa? Si no, pues, hermano, bueno, listo, hágame un favor, ¿cuánto va el partido, dígame? Ah, ni mierda, ¿no es que no ha dejado ir? Ay, senador. Senador y a muchos no los doy. Mariano, Mariano. ¿Qué pasó? No, mami, que... Le estaba ofreciendo una plata para que respetara un poco el... ...volumen ahí, altísimo. Yo pensé que usted estaba en el estadio, en Vicente. ¿En el estadio? No le ocurre, hombre. Ya le dije. Tengo que estar aquí acompañando a Pedro porque él había hecho lo mismo por mí, hombre. Vicente. ¿Cuánto irá el partido? Cero, cero. Usted es Argentina contragolpeando, que da miedo. Y nosotros, como siempre, mucho toque, toque. Eso, faltan cinco minutos ya para terminar. Lo más seguro es que vamos a tener que definir por penaltis. Como siempre. Cero, cero. Se van a penaltis. ¿Cómo? Muchachos, necesito que me hagan un favor, que me cambien de sala su tío Pedro. Estoy muy ruidosa. Y su tío Gusto paga la sala dos, que es más amplia. Pero eso sí, ustedes tienen que cargar el cajón. Y el juez central indica que la película terminó. Argentina cero, Colombia cero. Y ahora nos vamos a la lotería de los tiros penaltis. Hubiéramos preferido otro tipo de definición, pero hay que seguir manteniendo la fe. Tenemos un arquero como Calero, que es antipenal por naturaleza. Y unos eximios cobradores. Entre ellos tenemos a Esprilla, tenemos a Córdoba, tenemos a la fiera Sanabria. No nos vamos a desanimar. El ánimo en las tribunas tiene que seguir siendo el mismo. Tenemos que seguir animando al equipo colombiano. Ánimo que tenemos que ir al Mundial. Es una responsabilidad de todos. Es fácil, mijo. Con esta mano yo le voy marcando los penaltis que metan la selección. Con esta mano los que metan los perros. ¿Está claro? Ay, peluche. ¿Qué no le ha dado un piquito en la puntica? Bueno, sacudase la bestia por él. ¡Saúl, hermano! ¿Qué pasa, mami? Eso le pregunto yo qué pasa, Mariano. ¿Qué hizo la plata al apartamento, Mariano? ¿Qué la hizo, ah? Acabo de hablar con don Vicente, me dijo que ya había vendido ese apartamento y no precisamente a usted. ¿Qué hizo la plata, Mariano? La poste del partido. Lo hice por usted, mami, por nosotros. ¡Hijo de puta, Mariano! Mami, es que es la última oportunidad que yo tengo en mi vida. Yo no la podía dejar perder. Si el equipo gana, podemos comprar la casa o el apartamento que queramos. No le ponga tanto misterio, mami. Más bien, rece para que todo salga bien. Más bien, gracias. Más bien, gracias. ¡Mi tío! ¿Qué le pasa a su hermano? Aquí está, vuelto a ver. ...con ser un especialista en atajar penas máximas. El sorteo, el primer turno para cobrar le corresponde al equipo argentino. Debajo de los tres palos se está ubicando Miguel Calero. Al cobro viene Martín Palermo. Se impulsa Palermo, viene su lanzamiento. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Inmenso calero! No pensé que la muerte de Pedro le fuera a dar tan duro a Mariano. Y eso, que no eran muy buenos amigos, que digamos. Es para que se dé cuenta, Rosa. A la hora de la muerte siempre se recapacita. Esta es la oportunidad para que Colombia se ponga en ventaja. Al cobro viene el Timo Espeña. ¡Espera! ¡No, no, no! ¿Cómo se lo va a comer? ¡No, no, no! ¡Para que lo ponen a patear! ¡Regalao! ¡Riva sobre el vertical! Perdimos una primera oportunidad, pero no está perdida la guerra. Al cobro viene ahora Argentina. ¡Se gana! Argentina lleva uno, Colombia lleva cero. Al cobro Iván Ramiro, Córdoba sin fuerza, dispara al marco. ¡Cántalo, Colombia! ¡Cántalo! ¡Gol de Colombia, Iván Ramiro, Córdoba! Argentina lleva uno, Colombia uno. Al cobro batistuta, dispara ahí adentro. Argentino, cántalo. Se pone el marcador. Argentina lleva cuatro, Colombia lleva tres. Y este es el día de hoy de esta primera serie. Pero, señores, al cobro viene Jorge Alfredo, la fiera Zanabria. La fiera... ¿Por qué no se lleva a Mariano afuera? Es que está tan afligido, tan cansado. Van a ir a cazar un rato, señor. En este momento es cuando Mariano necesita. Ay, mamá Rosita. Mariano nunca me ha necesitado. Nunca ha necesitado a nadie. Mariano se impulsa. Tiene su disparo y... ¡No! ¡No! Argentina, cuatro, Colombia, tres. Argentina, mundial, Colombia, seguido. ¡No! 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 ¡Venga a la weza! ¡Venga a la weza! ¡V enlarmeijos! ¡Sáquemola de aquí! ¡Qué humberrajo! ¡Ánimo! ¡Valientes! Che, las hijas, esos hijueputas, están allá adentro escondidos. ¡Ven, Dios! ¡Hijueputas! ¡Hijueputas! Dios te salió en varios años, gracias, yo lo escondido. ¡Hijo, por favor, no salgas y se lo suplico! Sí, papá, mire, aquí salen de escapar de tu parapuerta. Pero yo veo muchos amigos suyos ahí, ¿por qué no sale y habla con ellos? ¿Ah, sí, cómo no, para que me linchen? Además ellos tienen la razón. Oye, a peor la cagó, sobre todo la cagó con los... ¡Hijueputas! 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 ¡Mierda, mire, mire, mierda! ¡Muy bien, Mariano! ¡Muy bien! Ustedes eran los únicos que faltaban. ¿Qué, quedaron contentos? Usted no se meta, don Vicente, que el problema no es con usted. ¡Ah, no, no es conmigo! ¿Entonces con quién? ¡Ah, con don Ríofredo! ¡Se vendió! ¡Ah, se vendió, sí, se vendió! ¿Entonces con eso mi hijo era el único que no tenía derecho a equivocarse hoy, no? ¿Usted nunca se ha equivocado? ¡Ah, sí! Y no una, sino muchas veces. Pero no tenía quien hiciera esto, ¿me entiende? ¿O acaso qué piensa de una persona que le pone un radio de muerte en una tauda? ¿Qué es lo que está? ¡Desgraciados, atrevidos! ¡Camine! ¡Camine, camine! ¡Camine, camine! ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¡Luz Dari! ¡Luz Dari, que se me hizo tarde! ¿No se dio cuenta, Mariano? ¿Dar cuenta de nada de esa perra que llegamos anoche? Su mujer no durmió anoche aquí. Perfecto. Yo le doy su mensaje a doctor Córdoba. Hasta luego. ¿Qué es lo que está haciendo acá? ¿Qué es lo que está haciendo acá? ¿Usted dónde se quedó anoche? ¿Dónde una amiga? ¿Qué amiga? No se haga el bobo, Mariano. ¿Usted sabe que yo no le voy a perdonar lo que hizo? Yo no le voy a hacer más reclamos. Yo sé que lo que usted hizo, lo hizo con la mejor voluntad del mundo. Pero ayer entendí que... Usted no es el hombre con el que yo quiero pasar el resto de mi vida. Pero yo la quiero a usted. Usted me quiere a mí. Pero es que para vivir con alguien se necesita más que amor, Mariano. Yo voy a cambiar, mami. No. No me interesa. Quédate una noche. No, Mariano. No vale la pena que se humille así. Yo tomé una decisión en mi vida. Y pedí que me trasladaran a otra ciudad y es... Es mejor que usted y yo no nos llegamos a ver. ¿Tan grave fue lo que hice? Ni grave ni no grave, Mariano. Ese es usted y usted ya no me interesa. No, no, pero aquí existe. No, no, pero aquí existe. La próxima vez que me consiga una vía tiene que saber de fútbol. Dos veces no acapan al perro. Sí, pero usted no le dio vaina a Jalantari. Me sabía de un chévere. Me tenía mamado. Una cosa son las mujeres en visita, otra las mujeres en la casa. Bueno, eso sí. A usted le falta un sello, yo tengo un dolor de cabeza ni enterraco. Porque tienes un guayado tremendo. Siguiente. Me acaba de ahogar la pena. Qué cagada fiera vendida. Señor, ¿dónde me atienden? En timbre. ¿Qué sitio? Aquí al lado con el señor. Yo me voy. ¿Se va, señor Concha? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Está muy bien. Usted... Ay, como regular. No me diga. Me imagino la razón. Doctor... ¿Cómo le explicara? Yo... ¿Usted recuerda la apuesta que hicimos? ¿La apuesta que le gané? Sí. Quería pedirle un placito. Ando un poco líquido. Y la plata que está en la cuenta de Gutiérrez. La estoy necesitando. Hombre, Concha. Esa platilla está en mi cuenta. Apuesta es apuesta. Usted perdió a Mariano y... Ay, se me olvidaba. Hombre, Concha. Mi secretario le tiene lista la carta de renuncia para que la firme. Prefiero que arreglemos a las buenas. ¿Por qué ganas de salir de usted no me faltan? No era esto, doctor. Usted estaba advertido. Yo estaba en el entierro de mi tío. Se lo puedo demostrar. Lo que más rabia me da es que me caeran pendejo, Concha. Yo no nací ayer. Que tenga un buen día, señor Concha. Y por aquí a la orden. A lo que me importa. Yo estaba aburrido en este hueco. Está pensado renunciar. Eso sí. Su tutela se la pongo. Esto claramente viola mis derechos laborales, ¿o no? Pero, ¿qué le dijeron, hermano? ¿Cómo le dijeron? Que todo el sistema eléctrico está fundido y que ya no se consiguen repuestos. Pero, ¿cómo nos trató seguir repuestos si ese carro es francés? Ahora sí quedamos pero lindos. ¿Y eso, abuelita, se va de viaje? Los que se van de viaje son ustedes, Mariano. Pero, 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 ¿cómo, cómo, cómo así? Pero, ¿cómo así, mamá? ¿Cómo así? Mamá. La abuela dice que ustedes hicieron una apuesta con el tío Pedro Alvendita y que la tienen que cumplir. Y que agradezcan que no les está cobrando los seis millones que le quedaron debiendo. Las promesas a los muertos son sagradas, Mariano. Mamá, ¿nosotros para dónde vamos a coger? No sé, mi hijo, pero ya es hora de que hagan su vida. Mamá. Usted no nos puede hacer eso. Pero yo sí. Se van de mi casa. Cuán jodidos. ¿Usted cree que este es el último mundial que vamos a jugar o qué? Ojalá, cuidado, que en el próximo pasamos. Uh, pasamos de primero. Ya está el bus. No, espere, espere. Espere, ya. ¿Sabes qué? Yo sigo el suelo. No está hoy solo. Tal vez mi perro. ¡Saúl! 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 El domingo hay clásico. ¡Saúl! ¡Saúl!